Estamos con las cámaras de Urbana TV, aquí en el Centro Verde, el Ceibo, lugar emblemático del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy cerquita del barrio, aquí del barrio Carlos Mujica. Estamos contentos de poder participar, de conocer, recorrer, así que acompáñennos. La COPE nace hace más o menos 30 años. Fue fundado por mujeres que eran cartoneras, o como les gusta decirse a ellas mismas, cirujas. Ellas revolvían lo que ven acá, que eran las bolsas de basura. Bueno, Cris, cuando empezó todo esto vivía en una casa tomada del barrio Palermo. Éramos cuatro en una habitación. No había, ni soñaba seguramente con esto. Igual como era ella, tal vez ya lo estaba pensando. Pero lo que hacía era juntar junto a su pareja, diarios, papeles, para darnos de comer a nosotros. Era una época muy complicada, porque era la hiperinflación. Después, una vez que pudo organizar eso, que fue tal vez lo más difícil, que muchas personas confiaran en lo que estaba creando, empezó a vincularse tanto con el gobierno de ese momento, a pelear, para buscar leyes que le ayuden a ella, a los distintos... En ese momento no eran cartoneros, el cartonero literalmente nació la palabra más adelante. Eran cirujas que no se sabía bien qué estaban buscando en la basura. Hasta hoy pasaron más de 15 años y cada cosa que hizo ella fue en voz del reciclado y lo que dice siempre ella, de la inclusión social. Porque al fin y al cabo, ya sea con el reciclado o con otra cosa, ella siempre lo que propuso era que los que menos tenían tuvieran una posibilidad de salir. Lo primero que tuvieron que hacer fue capacitar a los vecinos, convencerlos de que le hayan reciclado, porque en esa época, en el 89 hasta mediados de los 90, estaba prohibido tocar esos materiales porque era un delito. Entonces eran perseguidas por lo general. Entonces la idea de ella fue, en vez de tocar los residuos de la calle, que el vecino directamente se los de ella separado. En cuanto al laburo que hacemos, lo que hacemos es que los vecinos nos den el reciclado y lo pasamos a buscar o bien con los compañeros a pie, que se llaman recuperadores urbanos, o directamente con los camiones. Una vez que el material se suba de los camiones, viene y se descarga acá. La clave, tanto en nuestra cooperativa como en el resto, es que esté bien separado, que no haya comida, que no haya cosas que no sean reciclables. Y una vez que llega acá la planta, pasa por una cinta de selección. Cada compañero o compañera tiene asignados materiales. Y después caen esos bolsones que son separados para llevar al fondo y luego ser enfardados. Entonces cada uno se pone enfrente y, por ejemplo, a alguien que está acá le toca separar lo que es cartón, supongamos, lo tira acá. Y lo que no sirve o lo que tiene baja reciclabilidad, va al fondo y se lo lleva. Bueno, después de que pasa por la cinta de selección, los materiales, una vez que están en bolsones, se separan por material. Entonces, cuando vos te des una X cantidad de bolsones del mismo material, pasa a lo que es la enfardadora. La enfardadora lo que hace es comprimirlo y después ahora van a ver que queda en fardo, para que entre más cantidad de peso dentro de un camión. Además de reciclar, enfardar y picar los materiales que nos dan, los compañeros y compañeras pueden hacer arte con eso. Hacen diversos vasos, floreros, cuadernos, y en vez de tratarlos en la planta, se tratan y se transforman acá arriba, en el taller de arte. Lo que intentamos hacer es tener más laburo para que entre más gente a trabajar. Conseguir más reciclables, más generadores. Por eso es importante que los vecinos, está bien lo de la campana verde, no voy a decir, pero siempre que se lo pueda dar un recuperador, mejor, para fortalecer a las cooperativas, que al fin y al cabo lo que hacemos es darle trabajo por ahí a gente que no lo consigue. ¿Cuál sería más complicado? No solo por donde vive, por la discriminación que puede haber, por el pasado que pudo haber tenido. Y entonces esas cosas acá, Chris nos enseñó que lo importante es mirarle el futuro a las personas.